1 la verdad que regresemos vamos a hacer otros sí es una leyenda te digo aquí todos no hay ninguna persona y dicen todos no tienes que ser una con edder tienes que serla y su nombre es edder Para empezar, mi nombre es portugués y mi papá lo escogió por un jugador de fútbol de México 70 que estaba en el Mundial de México 70, entonces estaba el equipo de Brasil ahí y pues ahí vio el nombre de uno que se llamaba Eder Eder, oh, ok Y luego pues ya ahí salió Oh, wow, no salió ¿Cómo vieron los nombres? Y luego el apellido mío, Abogavir, mucho más complicado todavía Entonces la gente, no pueden ni decir mi nombre ni pueden decir mi apellido Luego el apellido Abogavir, palestino, desde allá Mi abuelo era palestino, migró a Honduras y pues ahí empezaron a... De todo un poquito Bien mezclados, pa, y luego mi mamá, hija de un coreano con mi abuelita que es guatemalteca Oh, wow Entonces ahí sí que tenemos de todo un poco ¿Cree que eso te ha influenciado de una manera? ¿Sabes que sí, pa, porque yo pienso que de... de yo ver de dónde vengo Este... pues queda que no influye en... primero en cómo me porto, ¿no? Sí, sí Este... mi abuelita es este... es de la raza negra Entonces... son muy carismáticos, muy así, muy amables, muy amigables, muy emocionales Y pues yo soy así también Sí Yo soy de las personas que si estoy contento, la gente va a saber Si estoy enojado, la gente va a saber No, no No lo puedo disimular Sí Y la verdad es que el hecho de venir de tantas culturas o razas, este... es interesante Para mí es interesante, no es común y pues me gusta la verdad Yo nací en Guatemala y... nací en el 1985, así que te podrás imaginar 35 años ya Sí, no, 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 no Por cierto, el otro mes es mi cumpleaños Oh 14 de abril y... ya Oh, mi hermano también ¿Sí? Sí, mi hermano también Ah, mira qué buena onda Nací en Guatemala, crecí muchísimo tiempo allá, parte de mí, pues prácticamente casi toda mi vida Pero siempre íbamos a Honduras con mi papá Íbamos, no sé, 3, 4 veces por año, si no hasta más Sí Para todas las festividades, porque mi papá es hondureño Oh, que sí Entonces, siempre, siempre íbamos, siempre íbamos y... y pues... yo te puedo decir que la verdad que... como siempre le digo a la gente Yo soy nacido en Guatemala, pero con el corazón hondureño, catracho, como decimos allá Sí, sí Pues creciendo en Guatemala, ¿cómo era ahí? Porque siempre oye uno historias de... dependiendo de dónde es, me imagino, pues Sí, sabes que... la verdad es que donde yo crecí no era el lugar como más, este, seguro, ¿no? Sí Había mucha droga, mucha... no sé, había mucho riesgo para uno de pequeño Sí Yo... yo me recuerdo que, a pesar que la cuadra donde yo vivía era súper tranquila Pero, no sé, 3, 4 cuadras más para abajo, ya ahí estaba el peligro Sí Y... y pues nada, pero uno crece... crece como con eso, ¿no? O sea, con decirte que yo como a los 12 o 13 años creo que vi la primera persona muerta enfrente de la casa mía O sea, llegaron a dejar a un cuerpo decapitado Sí En una bolsa y... Y son cosas que te van marcando, ¿no? Pero al mismo tiempo, como sos de ahí, sos del barrio, te sorprenden, pero no es como que, oh, wow, como que ya se te acaba el mundo, ¿no? Sí Son cosas que uno dice, oh, wow, pues pasó ¿Y cuantos años tenía? Yo tenía como 12 o 13 años Cuando eso pasó ya Y luego, te digo, tengo amistades que, pues, ya fallecieron a causa de la droga, ya sea del consumo o porque los estaban envueltos en todo ese rollo Sí, sí Y los mataron Yo soy de la zona 3 Sí Ya ves que aquí en Estados Unidos es todo como por, no sé, como por calles, ¿no? Allá es, por ejemplo, zona 1, zona 2, zona 3 de la capital Yo estaba en la zona 3, el barrio El Gallito Y, no sé, para alguien que esté en la capital y si vos alguna vez conoces a alguien de Guatemala Y le decís, ¿qué onda con el barrio El Gallito? Ellos van a saber que estaba un poco peligroso Oh, sí No, ya, muchas experiencias, para mí, una vez con mi papá fuimos a dejar el carro de nosotros a un parqueo aparte, ¿no? Porque, pues, las casas allá son muy pequeñas y son muy, no pequeñas, pero están pegadas casa con casa No es como aquí con jardín y todo eso Entonces, dejábamos el carro en un parqueo grande y cuando veníamos ya de regreso, la policía nos paró Porque, pues, pensábamos que, ellos pensaban que nosotros andábamos metidos como en drogas Ah, ok Y mira, papá, yo tenía, no sé, 15, 16 años y la policía apuntándonos así con pistolas Ajá, así como, ¿qué fueron a dejar ahí? ¿Dónde está el carro? ¿Qué están haciendo hasta ahora? No, un show, claro, aquí es como un poquito abuso de autoridad y también racismo, allá es más abuso de autoridad ¿Y a los, cuántos años te decidiste para venir para acá? Para venir para acá, este, mira, yo la verdad es que yo tenía 20 años Y, pues, cuando decidí venirme para los Estados Unidos fue bien, bien así O sea, te juro que la, la, a mí la vida me cambió en un mes y medio, un mes más o menos Ah Yo estaba, yo estaba viviendo en Honduras Mi abuela falleció en Guatemala Fui al velorio de mi abuela Y empecé a trabajar con, con mi madrina En un almacén como, como Walmart, más o menos Oh, ok, sí, sí Una cosa así parecía, ¿no? Entonces, yo siempre había trabajado con ella, pero como estaba en Honduras Pues, me fui para allá, regresé, empecé a trabajar con ella Y, en eso, mis tíos estaban aquí, estaban en Arizona Oh, ok Y, pues, ellos me dijeron, Edel, mira, te quieres venir a los Estados Unidos Sé que ya está un poco peligroso Y, pues, también como en la rebeldía de uno En, en eso de uno querer aventurarse Sí Yo dije, está bien, no importa Vamos Entonces, para mí fue más como una aventura más, ¿no? Porque antes de, antes de haber estado en, en, ¿cómo se llama? Venir para, venir a México, ya había estado en Costa Rica, habíamos estado en Salvador O sea, ya había, ya habías viajado Ya había viajado, ajá Entonces, para mí, el estar en, el estar en otro país No era nada nuevo Pero, claro, no era, yo viajé por, por, pues, por el fútbol Viajé por, sí, porque comentabas que el fútbol era algo muy grande Sí, ajá, el fútbol me llevó a muchos lados Ya, yo no, mira, por cierto, yo no conocía a mi mamá Sí Entonces, esa fue como la razón principal por la que yo vine ¿A conocerla? A conocerla Yo, mi mamá se vino a los Estados Unidos cuando yo tenía 3, 4 años Entonces, yo crecí con mi papá Y, y pues te digo, entre la rebeldía, la inseguridad, entre no saber qué hacer con tu vida Y, pues, otras cosas más así como problemas Dije, oh, mejor me voy a los Estados Unidos A conocer a mi mamá Y, pues, vine, ya vine Y, pues, nada, súper contento, no imagínate de conocer a mi mamá Yo me acuerdo que en las cartas que uno escribía a Santa, ¿no? Pues ya ves que te dicen, ay, que, una carta a Santa, ¿no? Que quiero conocer a mi mamá Y, de repente, bro, a los 20, 20 años, pum, que se me hizo Y, pues, no fue fácil, bro, porque, pues, yo, te digo, la juventud de uno, uno es rebelde, uno es tonto Uno hace cosas que no tiene que hacer Sí Y el hecho de no conocer a mi mamá, ni a conocerme a mí, pues, al principio, sí nos costó muchísimo acoplarnos uno al otro No, me imagino, a mí tiene que ser difícil esa práctica de, you know, de por qué te fuiste Sí, porque luego uno tiene preguntas y, pues, la verdad es que para eso no hay respuestas, bro, la verdad, después de tanto tiempo uno Al menos yo, pues, yo, yo siempre, nunca tuve un rencor así muy, muy fuerte con mi mamá, ¿no? Simplemente con la curiosidad, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ya después, pues, ya, gracias a Dios, ya nos llevábamos bien Y, pues, ya ahora que yo tengo, pues, hijos, es, es mucho más fácil también, ¿no? Ya, nos quiere mucho y más que el más grande, Enzo, se parece mucho a mí Sí, no, me imagino Es como revivir, pues Sí, revivir y quiera que no, pues, ella dice, wow, así lo dejé y ahora, pues, lo puedo aprovechar por lo menos a mi nieto El rencor, el no perdonar a alguien, te hace mal a ti más que a la otra persona Y sí, eso sí es muy cierto porque se mira muchas veces cuando, cómo afecta a la gente, pues, que tiene ese dolor, ese rencor Exacto, pero... Es algo bien como... Son dos o tres años, creo que estoy aquí en Pasco Y antes de eso, fui a California Viví como unos ocho meses en California, regresé y tampoco otra vez como que, nada, de aquí no quiero estar Y me fui a conocer a Tatiana, a Nueva York Y sí, eso fue tres o cuatro años después de que yo vine de mi país acá Son 23 por ahí Por ahí, 23, 24 años ya Cuando fui a Nueva York y, pues, conocí a Tatiana a 100 personas Mira, lo bueno que no había filtros antes Sí, sí Lo que había... Filtros Sí, lo que había en la foto era lo que había Ahora no sabes Sí, no, ahora sí puede ser ¿Qué dice en el Capish? Sí, sí, ajá Entonces, nada, yo llegué, mira, por cierto, yo llegué el sábado pasado, 12 años atrás Oh, wow Sí, so, el sábado 27, cumplimos 12 años que nos vimos por primera vez Y a los siete meses nos casamos I know, bro, quick Pero también ya teníamos dos años hablando Sí, eso ya es como que apenas se habían conocido Sí, sí, sí Es muy diferente eso Y cuando fuiste, ¿fuiste con el plan de vivir ahí o nomás vine a visitar? Sí, hoy ya ibas con el plan de vivir Sí, ya no quería regresar No quería regresar porque, pues, no me hallaba aquí Sí, sí Muchas cosas porque pasaba, entonces, dije, nada, mejor me volví a Nueva York Y, pues, también es Nueva York Sí, claro Oh, wow Aunque ya estando allá no es como que así también Sí, no, me imagino Como toda ciudad, bro, tiene sus ventajas y desventajas ¿Y qué hiciste? Porque dijiste que fuiste a trabajar de construcción, ¿verdad? Sí, trabajé en la construcción, trabajé luego en jardinería, en landscaping Oh, también Trabajé en eso y luego el señor que estaba en landscaping me conectó con su primo Y su primo tenía una, ¿cómo te puede decir? Una compañía de emergencias, ¿ves, no? Entonces, por ejemplo, nosotros íbamos a donde iban los bomberos Sí, sí O sea, los bomberos van, apagan el incendio, destruyen la casa prácticamente toda Quebran ventanas, abren hoyos en el techo Entonces, nosotros veníamos y poníamos madera alrededor de todo eso Y muy peligroso, bro, porque a veces, bueno, teníamos que ir a edificios muy altos Miramos cosas muy feas, bro, como sabías que ahí había muerto alguien De repente caminas y te topas con un perro muerto O unas cosas bien feas Pero me gustó mucho porque conocí todo Nueva York, bro Y era lo más del trabajo, de ir a donde sea Bueno, prácticamente en Nueva York yo duré cuatro años Cuatro años O tres o cuatro años, más o menos así ¿Y por qué fue que decidiste venirte para acá? Porque ya queríamos como formar una familia con mi esposa Después de que se casaron Ya, porque allá, sí, es muy bonito todo, pero muy caro para vivir, bro Oh, sí Entonces, dijimos nosotros, bueno, si queremos formar una familia, pienso que aquí estaría bien, ¿no? Sí Y pues venimos para acá, obviamente a mi esposa no le gustó ¿Ella conocía para acá o no? Ella había venido una vez conmigo Oh, antes Solo por unos tres, cuatro días Venimos acá, no le gustó porque pues es muy pequeño Vacas, caballos por todos lados Sí, sí, comparado a Nueva York Mira, comparado a Nueva York Y luego, donde nosotros estábamos en Nueva York, había mucha gente de nuestro país Ella es de Salvador, o sea, había mucha gente de Salvador Y pues yo soy de Guatemala y Honduras, entonces había mucha gente de los dos países Y aquí, bro, casi nada A ella le costó adaptarse mucho No, me imagino, es de un extremo a otro casi Sí, un extremo a otro Y cuando se movieron para acá, ¿también seguías sin construcción aquí? Sí, aquí cuando recién vine de Nueva York, trabajé vendiendo carros Oh, ¿aquí? Sí, aquí En Kennewick Y luego, por eso no duró mucho, porque eran muchas horas Estaba ahí demasiado tiempo y no me gustaba estar encerrado Nunca serví para estar encerrado en un lugar Nunca me gustó Sí Entonces ya después, creo que trabajé en el restaurante de fiesta Por un par de meses Y luego, un tío mío me conectó con la gente de la insolación En la construcción otra vez ¿A qué punto, pues, fue que se te ocurrió levantar la cámara? Este, mira, nosotros vamos a la iglesia, ¿no? Sí Vamos a una iglesia Y en esos días fue cuando todo lo de Facebook, lo de Instagram Todas las redes sociales Sí Necesitábamos contenido, ¿no? Para la iglesia Entonces, en la iglesia tenían una cámara, me la prestaron Y empezaron a hacer fotos, ¿no? Sí Y me gustó mucho Luego, mi esposa quedó embarazada y compramos una cámara Y empecé a tomarle fotos a ella Y al mismo tiempo a la iglesia Entonces, ahí empezó todo, bro Ahí empezó todo Empecé a... ¿Sabes qué? Me ayudó mucho a tomar fotos en la iglesia Porque era oscuro Oh, ok Entonces, nunca le daba con la luz, ¿no? O sea, la madre está muy oscuro Salen borrosas Sí No, bro Pero mira, fue la mejor escuela Porque ahora voy, no sé, a cualquier lugar Yo ya sé qué hacer con la luz Ah, ok Ya sea con la luz que ellos tienen ahí O con la luz que yo pueda traer Sí Entonces, estar en la iglesia, en un lugar así Me ayudó muchísimo, muchísimo Pues ya haciéndolo de una manera profesional por cuatro años Y teniendo un poco de memoria Yo me acuerdo que Tengo una tía en Inglaterra Sí Mi tía en Inglaterra Cada vez que venía a vernos a Guatemala Traía una cámara Ah Y pues ella, claro Ella venía de Inglaterra, ¿no? Venía con unas cámaras bien bonitas Sí, sí Y para ella se le hacía muy fácil Ah, aquí te dejo la cámara Y se la dejaba a mi papá Ah Entonces tomábamos fotos ya Sí Con el film Oh, sí, como el Polaroid antes Ajá, ajá Yo miro para atrás, pa, y digo Oh, wow, ya como que Ya desde antes venía con algo así Ajá Para empezar es caro Una cámara Yo me acuerdo que Gasté como mil quinientos, mil seiscientos dólares Por la cámara Y unos lentes que venían Sí Entonces Sí, estaba un poco Un poco caro Pero Pero nada, bro Mira, ahí empecé Y luego A la gente le empezó a gustar las fotos Que yo subía Y de repente Ey, me haces mi boda Ok, me sing your photos Y pues así empecé, bro Y mira, mi primera boda Que era Creo que la hice hace como unos seis años Porque la verdad es que Cuesta mucho, bro Uno como inmigrante Pues uno hace de todo acá Y a mí me costó mucho Estar donde estoy Muchísimo, bro Mucho, mucho, mucho Depresión Este Empleitos A veces con mi esposa Con mi familia Porque yo no estaba Contento conmigo mismo Sí Y cuando uno no está contigo Uno contento con uno mismo, bro Ya te jodo a ti Sí, sí ¿Sí me entiendes? Yo digo que Ser feliz es un deber, bro Porque si no estás como Pues haciendo que la gente A la par tuya No esté feliz Es muy cierto Porque se mira Y se siente cuando La gente no está feliz Como la energía es diferente Sí Entonces mira, yo dije Bueno, no importa Cuánto dinero haga Lo que importa es Cómo hago el dinero Y lo empecé a hacer así Con las bodas Y dijiste que Me habías costado que Al mismo tiempo Estabas trabajando en la construcción Mira, yo trabajé en la construcción, bro Y en lo de las bodas Y en la fotografía Al menos dos años Pero sí, bro, mira Llegaba a la casa A comer algo ahí rapidito Y bueno, a listar la cámara Y a salir Man Y a editar también a veces Bro, muchísimo Mucho, mucho me costó Pero llegó un punto en que En el trabajo Yo ya no me sentía a gusto Porque pues Yo tenía este montón de trabajo en casa Me iba al trabajo Y pues Estaba quedando mal con ellos Sí, sí Estaba quedando mal Con mi propio trabajo En la fotografía Hasta que ¿Sabes qué? Ya no más Eso se me hace bien Porque como No mucha gente Tiene El valor De dejar un trabajo Porque Especialmente Siendo inmigrantes Lo primero que siempre te dicen Es que no tienes que Agarrar un trabajo Y proteger ese trabajo No, y ¿Sabes qué es lo que pasa? Para que Como vos decís Mucha gente inmigrante Viene acá Y piensa que Solo hay que trabajar Para alguien Para alguien Sí Pero no, bro Uno puede aquí Bueno, Estados Unidos Es un país que te permite Si sos bueno Lustrando zapatos Puedes hacer una vida Lustrando zapatos Son cosas que En los países de Latinoamérica Casi no lo puedes hacer Y aquí me pasa con la fotografía O sea Yo de repente digo Wow Gracias a Dios ¿No? Que hago esto, bro Eso es lo que hago Tomar fotos Claro, se escucha fácil ¿No? Porque tomar fotos Y nada más Pero requiere también Mucha mente Mucha práctica Cómo tratar a los clientes Cómo poder promocionarte Venir con ideas nuevas Para que la gente Siga como Interesada en tu trabajo No, es una Es una profesión, bro La verdad ¿De dónde te agarraste La inspiración Pues para hacer todo eso? Porque siempre Con tus promociones Y la manera que tú también Que miro los videos Que pones Cuando estás dirigiendo A la gente Para tomar la foto Fíjate que Hay veces que cuando uno Está haciendo algo La gente te dice Oh wow Como que Tienes ojo para eso Entonces De que las cosas Se vean bien Ya como que uno lo trae Claro Tuve que aprender Cómo Posicionar a la gente Si yo te puedo hacer Como una inspiración Sinceramente Fíjate que no sé No sé Es como Por ejemplo Si nosotros Tomamos fotos aquí Me inspiro No sé En esto En las luces Me inspiro En cómo se miran Los ojos aquí Ahorita acá O sea Es algo que en el momento Y lo puedes ver En mi trabajo O sea Botellas de vino Colgando Con hilo de pescar Bro O sea Son cosas que se me ocurren En el momento Hay que hacer esto Tras Siempre es bueno Como contar una historia En tus fotos Si Y de ahí es cuando Saben las cosas Bro Por ejemplo Porque mira Si uno viene Con una idea De que Hay que reír Pues solo eso Te va a salir Y puede salir bonita Si está bien Pero Si la gente no siente nada Cuando ve en tus fotos Ahí es cuando Ya uno se vuelve Como del montón Si Pero si vos mirabas Una foto que te guste Y dices Oh wow Ya te dejé algo Y tú te acuerdas Más o menos Cuando empezaste A agarrar Como A ser como un hombre Por tu mismo Pero hasta llegaste A ser Entrevistado por Telemundo Si Y dijiste que Para tu tierra Era algo Si Era algo muy importante Bro En mi país Una celebridad No me imagino Bueno no ni tanto Pero o sea Si Mira Mucha gente compartió La entrevista Y Perdón ¿De qué era la entrevista? Fíjate que Oh Había No quiero decir competición Porque no es una competición Pero eran como unos premios Si Si A la gente que hace el mejor make up A la gente que hace el mejor estilo de pelo A la gente que No sé Fotógrafos Videógrafos Eventos Gente que tiene todo Todo lo que está en el círculo ¿No? Si Si De que es lo como Artístico Se puede decir Entonces yo estaba nominado A mejor fotógrafo Por segundo año consecutivo Si Entonces Esta gente Me contactó Y me dijo Oh que Porque como soy latino Inmigrante Y todo el rollo Muy buena onda Bro Entonces Hey Hay que hacerte una entrevista Estoy así como Que a la madre A mi me da pena ¿Me entiendes? Pero Pero pues ni modo Lo hicimos Y Y yo lo publiqué En mi Facebook Si Y luego en Facebook Toda la gente de mi país Todos mis amigos del colegio Con los que yo crecí La gente del barrio Lo publicó Lo publicó Llegó a oídos de una De una De un website Que se llama Guate.com Si Que es Guatemala Guate Y Y pues también ellos ahí Me preguntaron unas cosas Una como en mi entrevista Si Y me publicaron En la página de Instagram Y de Facebook De ellos Bro Eso Eso si fue Mira No me gané el premio Pero eso estuvo mejor Si Con eso ya estuvo Uno al final de cuentas Pau Yo al menos Yo lo que yo quiero Es más que todo El cariño La admiración El respeto de la gente Ah los premios Ya eso no importa Si No es por eso Que lo hace uno No es como que va a andar Con mi premio Ahí en el carro Todo el día Yo ando conmigo mismo Todo el día Si me entiendes Muy bonito Si digo Es lo que De toda la gente Me contaba Y lo primero Que todos decían Era Aparte de las fotos Y todo Siempre me decían Que buena persona eras No Si Edder Ya bro Porque Es muy buena persona Todos Siempre Después Me acuerdo que pensé en eso Y dije Que curioso Que toda la gente Diga lo mismo No No está mintiendo Si Si Pero yo lo más Eso que Eso no No se oye De toda la gente Aunque no sean malas personas Las otras personas Pero no Eso fue lo primero Ya te entiendo Diferentes personas Dije Mira que curioso Que es lo primero Que todos dijeron Ajá Yo siempre le digo a la gente A mi Está bien Que les gusten mis fotos Pero si me quieren más a mi Estamos mejor Si verdad Si Yo me la paso muy bien En lo que hago Y gracias a Dios La fotografía Me ha llevado a conocer Mucha gente Y esa gente Me quiere Así Y yo no sé Qué buena onda Pero yo también Los quiero a ellos Muchas amistades Muchas amistades Por la fotografía Y fue Porque te dijiste Que has viajado Para tomar fotos Si Si Mira yo fui Apenas ahorita En enero Fui a Connecticut La voy a hacer en Brooklyn Si Pero pues Fue en Connecticut Por lo del COVID Y primero Dios También vaya a Arizona Está casi que seguro Que va a Arizona Si Para hacer una boa Y también por TikTok Oh man Por TikTok Oh si me habías comentado De eso En TikTok bro He puesto varios videos Y ya Mira hay como Cinco o seis videos Con un millón De vistas Para arriba Entonces Bro Y es lo mismo Mira Cómo Cómo te puede cambiar Todo por un video De 35 o 40 segundos Si Donde le explicas A la gente Lo que estás haciendo Y claro La gente ve Oh wow Este es bueno En lo que hace Porque me ven que Con confianza No sé Como autoridad No se puede decir De hacer lo que estoy haciendo Y dicen Oh no Pues él sabe Lo que está haciendo Y pues lo transmito En un video Y de ahí Pasan las cosas Y cuando vas a hacer Las bodas Este Te quedas Todo el día O como Es dependiendo Yo tengo tres paquetes Uno de 12 horas De 12 horas O 10 No me acuerdo Pero por ahí Casi todo el día Prácticamente todo el día 6 horas 8 horas 10 o 12 horas Pero sinceramente Yo me termino Quedando mal No me importa Pero me gustan Las bodas Porque todo es Emoción Mira Te soy sincero En todas las bodas De la cultura de uno En unas cuantas De la gente rusa He llorado Cuando veo que Primero cuando la muchacha Va con su papá Yo pienso en mi hija Rápido Pienso en mi hija Oh wow Ojalá que Dios me dé vida Para poderla llevarla Del brazo Al altar O también cuando miro Que el novio Baila con la mamá Pienso en mis dos niños Con mi esposa Este O cuando por ejemplo Estamos tomando fotos De la muchacha Que la mamá Le está reando el vestido Todas esas cosas Bro Yo estoy ahí Mira Yo estoy haciendo mi trabajo No obviamente Bien Pero Ah la madre Que bonito Que bonito Pensando Pensando bro Y pónganse así Hay veces que ni digo nada Nomás dejo que todo fluya Para que pues Más bien la puedo regar Ey mira No Yo me muevo Alrededor de la gente Entonces Las bodas me gustan por eso Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación Con el favor de Dios Con mucha humildad Bro Uno puede llegar a eso Cualquier persona Bro Mira Yo le digo a la gente Que recién empieza Ya sea en la fotografía O en cualquier cosa Que ellos estén haciendo A un lado de su trabajo Que es el de 8 a 5 Aparte de eso La gente tiene que Bueno Ser humilde Que se acuerden Que aquí Todo se sabe Sí Que No sé Que vayan para adelante Que siempre aprendan Que sean buena gente Que le echen ganas Es como muy cliché decir eso Pero es la verdad Como ustedes que han viajado Tanto En esas partes Especialmente con El lenguaje Español Hay palabras Que son Como de Guatemala Que oye uno Como de México Que significan Diferentes cosas O en otros países O en otros países Sí Muchas 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 Por ejemplo En Guatemala Bueno Esto es una mala palabra Pero en Guatemala Morro 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 para ti Que es Es como un niño Morro para mi Es una persona Homosexual Cuando estaba trabajando En fiesta El señor me dice En el restaurante Ajá El restaurante Me dice el señor Ve traeme Ve trae el molcajete Ajá Sí Pero en mi vida Había escuchado Que era molcajete Sí No sabía que era Ahí me tenías Ahí Porque yo lavaba Yo era lavaplatos En fiesta Ahí me tenías como loco Buscando no sé qué cosa El molcajete Ya esa chingadera Mira por ejemplo Cuando Ya ves que Ustedes en México Dicen la garra Sí Una garra Sí una garra Como para No hombre bro Yo jamás En mi vida Escucho eso Una garra Yo pienso que Una Como pezuña Como una La garra De los gatos Del tigre De un perro Bueno No que la garra Muchas cosas Bien chistosas bro Por eso pregunto pues Porque sé que En diferentes culturas Son la misma palabra Y son diferentes No mira bro Mira esta es la más chistosa De todas Fui a la panadería Los primeros años Que yo vine Y Ya ves ustedes Tienen el bolillo ¿No? Sí Sí Ah bueno Nosotros le decimos Pirujo Ah ok Ya te reíste Ya sabes por dónde va el rojo Sí Sí Entonces Le digo a la muchacha No sé si le pregunté O algo Pero le dije Oh aquí están estos pirujos O hay pirujos No la muchacha Se mataba de la risa Oh man No ¿Qué es eso de pirujo? Pirujo es alguien Un jeriego Algo así O piruja No me imaginas No yo me mataba de la risa No ¿Cómo hacer un pirujo? Algo así No Y pues ya me dijo Bolillo Y para mí bolillo No sé Para mí bolillo Es algo redondo Y ya está Una bola Ni siquiera Ni siquiera lo usamos mucho Pero la verdad En Guatemala Ni en Honduras No existe un bolillo Así como Sí No sé Bro yo me tuve que aprender El himno de México ¿El himno? Ajá Para que no me llevaran para atrás Ahí me tenía Los mexicanos Al grito Al sonoro rugir Del cañón Bro me lo aprendí Todo Ya mira yo era de Veracruz Ok ¿Cuál es la La capital de Veracruz? Jalapa Bienvenido a su tierra Oh man Eso es increíble Ya bro Ahí Pero eso te digo Porque es que uno Es muy vivo El barrio te hace muy vivo Entonces uno sabe muchas cosas Sí Y pues nada El hecho de estar aquí El hecho de estar aquí El hecho de De estar en un país nuevo Uno tiene que respetar el país No no Gracias a ti Y pues nada Yo la verdad es que Como le decía a Héctor No me esperaba estar aquí Yo miraba ahí el carro Con las luces Y decía A ver cuando me monto Y pues ya estamos acá Sí No hombre Es la primera Y no ya Después más adelante también Ojalá Unos cinco años más Y vamos a hacer otro Sí Muchísimas gracias Ahí vamos a seguir en contacto seguro Ahora sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!